Soy Pilar Donoso, estoy en Casa de América, vine a presentar mi libro Correr el tupido velo, que es una biografía sobre mi padre José Donoso. Sí, más bien es correr el tupido velo, ha sido mostrar toda esta parte oculta de mi padre, también una parte conocida, cotidiana, yo creo que hay toda una... lo que traté es de perfilar su personalidad, que fuera lo más completo posible, más allá de lo que se revela como íntimo, es como todo también su proceso literario, su proceso personal, sus temores, inseguridades. A medida que estos cuadernos, que en el fondo son como diarios, los iba leyendo y iba descubriendo un padre que, si bien yo intuía, o sea, uno sabía que estaba ahí y de alguna forma verlo plasmado, escrito por él, y también con una crudeza bastante terrible, con él mismo, muy, muy severo, también con mucho dolor, me sorprendió. También los diarios de mi madre, aunque son en otro giro, no son diarios literarios, ni mucho menos, pero también lo mismo, como un gran dolor, como mostrar sus fisuras sin pudor, digamos, ante esas páginas en blanco. Yo creo que principalmente su dedicación a la literatura, su pasión por la literatura, que era un escritor 24 horas al día, ¿no? Porque otros escritores se dedican también a, no sé, a escribir en diarios o hacer clases. Él también era profesor, pero de talleres con mamás experimentales. También su parte como de ser humano complejo, que viene desde la niñez, con sentirse paria, de estar siempre al margen de, siempre se sintió al margen de, en la etapa que fuera de su vida. También yo creo que uno descubre a un ser muy amable también, por otro lado, muy de su casa, de su jardín, de sus animales, también con muchas manías, pero también con cierto humor, me gustaría seguir escribiendo. Pero tengo un par de proyectos, pero la verdad que toma tiempo. Y entonces, ahora, yo creo que menos sé de lo que me tomó este libro, que fue muchísimo porque la investigación realmente fue, eran miles de papeles, tuve que releer la obra y todo. Entonces, a mí me gustaría, sí, tener un, virar en otro sentido, no necesariamente ficción puramente tal, pero hacer una cosa, es mi proyecto futuro, no tiene nada que ver con esto. Y espero poder terminarlo, la verdad.